Scorpio, mira, fíjate que te sale aquí esta reina de basto y te sale también la carta de la fuerza, cuidado con el carácter, sales como molesto, molesta, irascible, sales así como malcriada, tienes esta parte mingona, tú quieres que te consienta, mira, tienes que decir las cosas a tu pareja tal cual como son, si tu pareja no te está atendiendo, no te está comprando un dulcito, no te está dando la palmadita de reconocimiento o no está haciendo su trabajo a nivel de la intimidad, tienes que hablarlo, pero sin ofender, porque la mejor palabra nunca se dice, hay que ser caballero, en el caso de las muchachas tienen que ser unas damas para que esto no vaya a desconectar la relación que está tan bonita, también protegerse de las malas vibras, ya saben la turmalina negra de la mano izquierda y recuerden que la intención sin acción no genera transformación, así que pon de tu parte para que todo fluya en el trabajo muy bien, evitar discusiones y peleas con vecinos y con figuras de autoridad, es decir, con fiscales de tránsito o un evento con algún policía, así que no peleen, conéctese con la paz, un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la seguridad, esa seguridad se refiere también a la confianza en ti mismo, la seguridad de emprender nuevos caminos, que estés seguro de esas potenciales, de esa fortaleza, esa fe, esa espiritualidad que está conectada con tu corazón y me encanta porque es un color rosado con violeta, con esos tonos violetas que te ayuda a sintonizarse con esa energía en positivo y esa energía de qué se trata, de que tú puedas entender toda la energía desde el corazón para que tú puedas conectar eso como debe ser, pero me gusta también que esta carta te invita a tener esa zona de confort pero con una rayita amarilla, así como cuando estás montado en el metro, así que ya sabes, este atributo es para ti.